Escuchemos a Pilar Arcos con un tema impresionante ¿Qué sucede en la pareja cuando por alguna razón no se puede tener familia? Ok, pues pongamos atención a Patti y a Frank en esta sección que Simple y sencillamente es Tu intimidad Pues nuestra psicoterapeuta de cabecera Pilar Arcos nos mandó una cápsula La verdad es que muy importante, muy interesante porque A veces, ¿qué pasaría Frank si tu pareja no pudiera tener hijos? En definitiva habría que hablar mucho y hacer nuevos planes Porque si en tu planificación de vida tienes la idea de tener hijos Y de repente se ve truncado Pues en definitiva hay que renegociar para seguir generando una relación sana Es muy importante la comunicación Así que vamos a ver qué recomendaciones nos tiene Pilar Arcos Vamos a ver la recomendación ¿Qué tal amigos de tus ciudades en Capital 21? Observando esta fotografía me doy cuenta de la gran importancia que es para todas las parejas Poder tener la idea, el pensamiento y la sensación de ser padres Imaginarnos una mesa en domingo en familia Con todos nuestros hijos, los abuelos, el esposo, la esposa y los tíos ¿Pero qué pasa cuando la pareja nos enteramos de que no podremos ser padres? Una de cada seis parejas Algunos estudios reportan que tiene problemas de infertilidad Estos problemas de infertilidad Puede ser que vengan en la mujer Puede ser que vengan en el hombre Pero finalmente impactan a la pareja ¿Y qué sucede? Que no siempre en la pareja nos sentamos a platicar De todas estas emociones y sensaciones Que nos atacan cuando tocamos la frustración de saber Que no podremos ser padres Una de las grandes cosas que se nos pide como pareja Familiarmente, socialmente y culturalmente Es tener hijos Perpetrar el apellido, perpetuar la familia Y además dar continuidad a través de las generaciones A toda esta herencia de normas, de reglas Y de trayectoria que la familia nos va inculcando Son muchas las emociones que tocamos en la pareja Pero ambos, hombres y mujeres, lo vivimos totalmente diferente Al encontrarnos con esta noticia De que en ningún momento podremos ser padres Padres biológicos de un bello bebé O de una bella bebé El hombre puede negar toda esta situación Evadiéndose en el trabajo La mujer quizás entra en una etapa de depresión Y finalmente, ambos lo que van a tocar es esta culpa La culpa de no poder procrear Porque la visualización que normalmente tenemos Para hombres y para mujeres Es el procrear El dar vida Que fluya la vida a través de esta pareja Para poderle dar continuidad A todas estas generaciones Que se tienen establecidas A través de la sociedad A través de la cultura Y a través de la familia Y en esta frustración Y en esta culpa que vamos tocando La relación se va desgastando Las relaciones íntimas Pueden perder ese toque Pueden perder ese gusto Porque no hay una finalidad Cuando se nos olvida Que las relaciones sexuales Son para gozarse y disfrutarse Quitándole esta intención Y esta carga De que tienen que ser Para poder dar vida Y para poder engendrar La pareja también va pasando Por momentos muy difíciles En donde quizás La relación se pueda perder Si no pedimos ayuda Si no pedimos Y no compartimos Un espacio Donde la pareja Aprenda A vivirse De una nueva manera Encontrando una solución Para decir Bien No pude dar vida Pero si tengo al hombre Y a la mujer Que yo elegí en mi camino ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Cómo lo puedo llevar? Aprendiendo a vivir Como hombre Y como mujer Para estar en pareja Y disfrutarse en pareja ¿Sabías que la fuerza De la paternidad Emana de la relación de pareja? Es muy importante Que cuando tú decidas Establecer tu relación de pareja Decidan casarse Decidan vivir juntos Piensen En estos siguientes factores En mi familia Tengo antecedentes En donde hombres y mujeres No han podido tener hijos ¿Realmente estoy convencido? ¿Realmente estoy convencida? ¿De que me siento Preparado o preparada Para ser padre O madre? ¿He hablado de estos temas Con mi pareja? ¿Cuánto sé De mi familia En relación Al tema de la paternidad Y de la maternidad? ¿Hombres y mujeres Lograron ser padres Y madres Felices Para dar vida A las siguientes generaciones? Toda esta información Te invito a que la averigües En una comida familiar En un encuentro En un café Con mamá Papá Los tíos Los primos Para que te des cuenta ¿Cuánto sabes realmente De tu historia familiar? Muchas veces Podemos ser adultos Tener 28 30 35 40 años Y decir Me siento preparado Pero quizás Mi actitud Es totalmente adolescente Una actitud infantil Que no me permite Crecer y ser grande Ante la vida Porque solamente Cuando hombres y mujeres Nos encontramos Reconciliados Con el área de mamá Y con el área de papá Entonces podemos ser grandes Para tomar la vida Y por ende Poder dar vida A otras siguientes generaciones Es aquí en donde Yo te invito A que te preguntes A que hables contigo Y que por supuesto Lo platiques también Con tu pareja ¿Qué tanto nos sentimos Listos para ser padres? Porque quizás En el momento En el que nosotros Decidamos crecer Y ser grandes Para tomar la vida En ese momento Emane la paternidad Y la maternidad Dentro de la relación Dicen por ahí Algunos consejos Que todo llega Cuando menos lo esperamos Sí Pero también llega Cuando nos estamos preparando Para alcanzar Y para tocar Ese sueño maravilloso Como es la paternidad Y la maternidad Y si al final En la vida No te fuera concebido Este estado Vive en pareja Que es maravilloso Compartir la vida Que es maravilloso Compartir el camino Sobre todo Cuando estás con alguien Afín En tus principios En tus valores En tus bases morales Y en todos tus sueños Y en todos tus ideales Sigue adelante Disfruta de la vida Compartamos juntos En Twitter A través de Arroba Pilar Arcos Chicos Continuamos en tus ciudades X